Nos encontramos en esta mañana aquí en el Centro de Pensionados y Jubilados, donde hay algunas novedades que son muy importantes, entre ellas un viaje. Así que Eduardo nos vas a contar un poquito de qué se trata y cómo la gente obviamente puede acceder a este viaje y vos nos vas a contar a dónde también van a ir. Hola, qué tal, buen día. El viaje lo hace PAMI, es totalmente gratis para toda aquella persona jubilada que tenga la jubilación mínima. Bueno, el tema tiene que venir y pasar por acá y también por PAMI. Pueden pasar a buscar las planillas en las cuales tienen que llenar, cumplir con todos los requisitos. El viaje al Parque de la Costa el día 23 de junio, falta un mes pero se hace rápido, es totalmente gratis, se le va a dar un almuerzo, una merienda, paseo en lancha, todos los juegos en el Parque de la Costa. Bueno, eso es el viaje que después de mucho, mucho tiempo, PAMI empezó con los viajes, tanto que la gente lo pedía. Así que bueno, esto es una linda manera de que se acerquen, pidan las planillas acá, también la pueden ir a PAMI en el centro cívico y Vanessa se los va a entregar. Y lo más, para lo que es el centro jubilado, nosotros estamos saliendo de, ya lo hemos dicho varias veces, de la recuperación de la personería jurídica, que por varios motivos se cayó. Dentro de todas las cosas que cumplimos los reglamentos, los requerimientos de personas jurídicas, nos queda solamente hacer un reempadronamiento de socios. No es que tenemos que hacer socios nuevos, nada por el estilo, sino simplemente como que los socios tienen que venir a firmar el libro de socios nuevamente y eso les va a permitir votar en la primera asamblea. No dejan de ser socios aquellos socios que son, los que han pagado, simplemente esto los habilita para votar en la primera asamblea que hagamos, que supuestamente va a ser primeros días de julio. Porque gracias a Dios los 8 o 9 balances que no se habían presentado, ya están presentados, estaban hechos y todo, pero bueno. Ahora nosotros nos queda hacer los balances que gracias a Dios ya los tenemos listos y se va a terminar ahora para fin de junio. Por eso le pedimos por favor a la gente, a los socios que vengan, son 5 minutos. Vengan firmen y se van. No podemos andar nosotros con el libro, ese es el libraco grande que está ahí abajo. No podemos andar casa por casa. Que por favor vengan. De mañana estamos de 9 a 12 y de tarde de 16 a 18 horas. Y si no que nos llamen, vienen, ahora cuando vienen al baile, traigan el carnecito azul, ¿no es cierto? Algunos datos sacamos de ahí. Pero por favor que vengan. Que vengan, necesitamos que vengan. Ya han venido muchos, pero necesitamos que vengan la gran mayoría. Porque van a tener inconveniente para votar en la asamblea, que es la primera asamblea que se haga para elegir las nuevas autoridades. En este momento, las autoridades de este centro son, por una decisión de personas jurídicas, una junta estabilizadora o recuperadora, es que es Horacio Gaspar, José Pompa y Pocho Cuches. Son los tres que están ahí. No hay otra comisión, no hay nada. Entonces, vamos a dar una mano a ellos, son los artífices, junto con Ortiz, y otros más que hayan recuperado esto, que ha sido muy, muy, muy laborioso. Entonces, poder tener un final feliz de todo esto, que realmente fue muy triste, porque esto se caía y se perdía. Realmente era, no hay que ser tremendista, pero se caía esta cosa. Así que ya estamos en marcha, pero pedimos, por favor, que venga la gente a simplemente venir, conformar los datos que tenemos en el libro y firmar. Nada más. Esta semana que viene nos queda toda la semana. Muchas gracias.